Tengo cáncer Tengo cáncer Yo también tengo cáncer, lo veis aquí Tengo cáncer Tengo cáncer Pues eso, que tengo cáncer Tengo cáncer Yo también tengo cáncer Tengo cáncer Tengo cáncer Tengo cáncer. Tengo cáncer. Yo también tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Yo también tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. Tengo cáncer. ¿Con qué tono lo tengo que decir? Tono, tengo cáncer. ¿Me suelto el pelo? Cuando me he maquillado... ¿Cómo me hagas reír? Tengo cáncer, ya está loca. En estas horas uno está ya cansado. ¿Ya está? Yo también tengo cáncer. Pero macho, no, tráselo, eh. Pero aguántalo, porque... Lo aguanto, lo he bajado demasiado. Se va aquí. Mirad, aquí en medio.